M90 Crew M90 Crew Amor de oferta hasta que el SIDA me mate Basta ya tío, quiero ser feliz Voy a crecer con los niños como el gran Bismarcky Eso que quiero yo no lo voy a ver Solo frío y estrés con un loro en mi bomber Pero yo espero, cero madero Pillarte sin placa a ver si eres tan fiero Corrupto de mierda, que pena de sueldo Fumo el toro sin la ETA con bacalas y cerdos La Benemérita lo trae, quito Y a mis sueños adiós, no me cago en tu fosbo M90 traspasa la ley En el trecho echo la lirca En la calle sin techo, a pecho descubierto mecho A dormir, monas pasado de rosca fosca Es la nid y sin jeep y moscas alrededor Tópese de pedos, cuento mis dedos Y a doble veo, soy ateu hijo de puta Y si no creo, tengo labia y mi rabia Sale sabia y si mi lengua se lía La desenrosco jodiendo a la policía Sale ese cuento que narró Que a los niñatos son sarro Más que pastillas, yo emparro Con el filirro, bocarros, comiendo tarro No tripis, uniendo a descerebrados Acabados por 9-0, machacados Tirando dados y gano el juego Luego no soy tan tonto como creía Cerro de la vista, pues si mi mente es lisa Y mi vocabulario intenso en el censo Botan los tontos que quieren que les chupen el cerebro Así que eso es lo que yo creo Sigue la mierda noventa La de noventa cruz Sigue la mierda noventa La de noventa cruz Sigue la mierda noventa La de noventa canto en ti Atacando en ti En el mil novecientos noventa y seis El voto cien de cuarenta y uno James Lee El gran maestro La de noventa cruz ha vuelto resurgiendo de las cenizas mamón Para machacar tu cara Somos Sentili el gran maestro Madopaka Y Bob 241 en la misma onda y frecuencia La de noventa cruz ha vuelto resurgiendo de las cenizas mamón Que se encuentren de las cenizas mamón Amor La de noventa cruz ha vuelto resurgiendo de las cenizas mamón